Los accidentes de tránsito se siguen cobrando vidas en las rutas jujeñas. Este fin de semana tuvo un saldo único en todo el año de nueve víctimas. La cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito, nueve en total. La verdad que esto preocupa porque, bueno, más allá que la Policía de la Provincia y la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial realizan un trabajo importantísimo todos los fines de semana con control de alcoholemia, regulaciones de tránsito, controles vehiculares en puestos fijos y volantes. Pero aún así hemos tenido estos hechos que, bueno, el alcohol es uno de los primeros protagonistas, ¿no? El día viernes un automóvil se dio vuelta en el acceso sur, acá cerca de una conocida estación de servicio. Falleció el conductor. Una moto también en este lugar derrapó. El joven, mientras era trasladado al hospital, perdió la vida. Tenía serias lesiones. También hemos tenido accidentes de tránsito, repito, el día sábado y domingo. Una Toyota Hilux, por ejemplo, volcó en la zona de Alto Comedero. También falleció la persona que lo conducía, que entiendo que es un funcionario de la Comisión Municipal de San Antonio. Al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Todas y cada una de estas causas son puestas a disposición de la justicia para realizar la investigación, para saber con certeza las causas que provocaron estos hechos. Y bueno, el último accidente, que anoche en la zona de Santa Clara, también una motocicleta impactó con un automóvil. No llevaba casco el conductor, perdió la vida. Y así sumamos las nueve víctimas fatales, entre otros hechos de tránsito que hemos tenido, que si bien es cierto, varios de ellos han sido de gravedad también, digamos, por las lesiones de las personas, pero por suerte, digamos, no se lamentaron víctimas. De los nueve accidentes, cuatro fueron el viernes, tres el sábado, uno el domingo y uno en la madrugada de hoy. Del total de víctimas fatales, cinco eran motociclistas, cuatro viajaban sin casco. Cuatro, además, iban en autos. En los operativos de seguridad vial desplegados en diferentes sectores durante el fin de semana, se controlaron a 775 conductores, se labraron 293 infracciones varias, 81 actas de alcoholemias, 36 por exceso de velocidad y además se arrestaron a tres personas por resistencia a la autoridad. ¡Suscríbete al canal!